Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Búsqueda. Personas desaparecidas. Brigada al Día. Estamos en nuestro sector de Brigada al Día, personas desaparecidas. Atención a la ciudad de La Paz porque se busca a Grace Pérez Nates, por favor, de 17 años. Tipo de vestimenta, ella vestía unos jeans azules, un canguro fucsia, chapulines negros. Teléfonos de referencia al 777-6190. Atención a la ciudad del Alto, por favor, porque se busca a Carmen Rosa, mamán y ticona de 15 años. Ella vestía una chompa negra, una chamarra azul y calza negra y además tenis negros. Teléfonos de referencia al 719-03-880. Atención a la ciudad de Cochabamba porque se busca a Natalia Cera Reida. Ella es menor de edad, por favor, el tipo de vestimenta se desconoce. Teléfonos de referencia al 272-39-55 o al 697-87068. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Búsqueda. Personas desaparecidas. Brigada al Día.